Medellín, vivo en mi barrio, en mi vereda tengo vecinos, grandes amigos, mi barrio. Muy buenas tardes y qué rico estar con ustedes desde un centro de la ciudad. Estamos desde Carlos Eros Trepo, desde la Biblioteca Pública Piloto, dándole la bienvenida a un nuevo proyecto. Vecinos y amigos es un sueño, es el sueño de Isbime, del Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín, de Telemedellín y de todas las personas que en algún momento han suspirado por decir qué rico vivir bueno, como es de maluco vivir maluco. Es delicioso podernos disfrutar de nuestros vecinos y ojalá pudieran ser nuestros amigos para pasar rico todos los días, para disfrutar las vacaciones, para estar juntos en Navidad, para cuidarnos. Bueno, ¿cómo ve todo este montaje? Súper, es chévere, ¿verdad? Todos los vecinos y todos los amigos aquí. ¿Si es posible que seamos amigos? Yo creo que sí, yo creo que es parte de la naturaleza de cualquier ser humano tener una vida en comunidad y es primero tener la vida en comunidad, saber respetarnos y llegar a ser amigos de verdad del vecino. Lo que nosotros pensamos es que tristemente para uno comportarse bien tiene que existir una ley. Que pesar, que sea la fuerza. Exacto, entonces lo que nosotros decimos, hoy el primer referente de comportamiento es la norma, la propuesta nuestra es, no, que el primer referente sean los valores, volver a trabajar ese tema de valores que en las urbanizaciones es muy difícil, pero se puede comenzar a trabajar. Segundo, los acuerdos, que en las urbanizaciones es clave. Y tercero, si se necesita, que sea la norma. Nosotros comenzamos a ser vecinos y ciudadanos cuando tenemos conciencia de que el otro también existe, que no vivimos solos. Que no hay una cápsula. Exactamente, yo creo que ese es el fundamento. Muchas veces nosotros vamos atropellando a los demás o vamos solos, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de que los demás existen. Y siempre, por ejemplo, hay personas que se paran en una acera al frente a conversar y no dejan pasar a la gente. O en una moto se parquean y ya. O en una puerta, o sea, si uno empieza a tener conciencia del otro, empezamos también, cuando uno piensa en el otro, deben pensar en nosotros. Y entonces empieza a ser recíproco. En la medida que uno empieza a dar, empieza a recibir. Gente, grandes amigos. Yo sueño en nuestra comunidad que en estos cuatro años mejoremos el tema de convivencia, compartamos. Que estos niños crezcan todos los días con un espíritu de responsabilidad por el barrio, que les duela el barrio, que nuestros vecinos y amigos construyamos juntos la huerta que soñamos. Mi gran sueño es que todo Nuevo Occidente seamos una familia y seamos verdaderos amigos, que los unos nos colaboremos con otros, que trabajemos todos juntos, que si uno sabe una cosa, que si el otro no sabe, que nos integremos y que trabajemos con amor todos. Ese es mi gran sueño. Quisiera, a propósito de estos temas, dejarle algún mensaje a nuestros televidentes, a quienes nos están viendo y cómo contar con ustedes en esa gran tarea de prevenir el delito. Sí, por supuesto. Prevenir, digamos que es el arte de vivir, ¿no? Uno tiene que siempre prever lo que pueda ocurrir. Y la convivencia, digamos, es el arte de soportarnos unos a otros, de superar el conflicto, de construir una mejor sociedad, de tener progreso, no solamente en toda la ciudad, sino el progreso comienza por cada familia, por cada persona. La recomendación que hago, pues, a los ciudadanos es un poco lo que nos dijo la persona que llamó, me encantó eso. Sí, lo que dijo Natalia cuando nos llamó. Lo que dijo Natalia, que dijo, póngase en el lugar del otro, ¿cierto? Entonces, ese es el llamado, es mirar, ser empático, mirar al otro qué le puede molestar. Si lo que me molesta a mí, por supuesto, le molesta al vecino también. Lo que queremos es hacer eso, o sea, tener una buena convivencia, que no digan, y qué pereza, ya viene aquella, sino, vení, sentémonos qué es lo que está pasando y vamos a darle solución, pues, a esto, que la cuestión no es enojarnos, sino volver a hacer, y no, sentémonos de qué vamos a hablar. Perfecto, es una propuesta para ustedes, en épocas de fiestas, de no fiestas, en cualquier momento en que vivimos en nuestro barrio, en nuestra urbanización, es el momento de saludar al otro, de mirarlo a los ojos, de decirle gracias, de saludarlo, de permiso, perdón, es importante, eso no nos quita nada y nos hace mejores personas. Primero, me quiero yo, quiero a los demás y quiero a quienes me rodean. Es una propuesta que parece tan simple y nos da tanta lidia hacerla, que si la hacemos, ganamos mucho. A ustedes, felicitaciones por ser buenas vecinas, por tener esos liderazgos y a ustedes por trabajar con tanta pasión. Y gracias a ustedes por estar aquí en Telemedellín, porque aquí te ves. Gracias por ser parte de Vecinos y Amigos. Mi vereda tengo vecinos, grandes amigos, mi barrio.